Hola, mi nombre es Margarita Parra y estoy muy complacida de estar en esta capacitación. Agradezco al equipo de Solutions Plus y a la plataforma G7 por esta invitación. Quisiera compartirles mi pantalla para poder empezar esto. Capacitación, sé que están en un curso sobre movilidad eléctrica y precisamente el tema que yo les quiero compartir es el tema de las finanzas. Cómo adquirir, cómo comprar estos buses eléctricos que hacen tanta falta en nuestra región y a nivel del mundo. Buses que sean de cero emisiones o que sean obviamente movidos con electricidad de cero emisiones. Ya les contaré por qué yo trabajo en esto. Espero que estén viendo mi pantalla. Voy a hacer el slideshow. Bien, mientras se carga, les cuento que trabajo en una organización que se llama Clean Energy Works. Soy colombiano, ya lo habrán notado por mi acento, pero nuestra organización está basada en Estados Unidos, en Washington, D.C. Y nuestra misión, realmente nuestra razón de ser, ha sido trabajar en acelerar las inversiones para la mitigación del cambio climático. Yo soy la directora de los programas de transporte internacionales y estoy aquí gracias a la invitación, como dije, de UMI Solutions Plus y la plataforma G7. Como les contaba, mi ONG realmente tiene ese compromiso de acelerar estas inversiones y de que logremos la mitigación del cambio climático, pero además que lo logremos abriendo la economía verde para todos, es decir, teniendo una economía incluyente, no que esta energía limpia solo sea una comodidad que sea de la gente que pueda adquirirla. O sea, necesitamos soluciones para que estas energías lleguen a todos. En América Latina trabajo con dos grupos que los deben reconocer, el grupo CEBRA, que es el Zero Emission Bus Rapid Deployment Accelerator, que trabaja en varios países de la región, México, Colombia, Brasil y Chile. Y también soy parte del TUME eBus Mission, que también es un proyecto de la cooperación alemana que está dando asistencia técnica y que tiene como meta realmente acelerar el deployment de buses eléctricos, el despliegue de estos buses a nivel mundial. ¿Cuál es mi rol dentro de estas parcerías, dentro de estas alianzas y por lo cual les estoy esta mañana compartiendo a ustedes esta presentación? Es que trabajamos en la planeación financiera, cómo adquirir estos buses. Y lo que les quiero comentar hoy es el resultado de un aprendizaje que ya llevamos cuatro años trabajando en la región, nuestra organización, junto a otros como el World Resources Institute, hemos podido dar asistencia técnica a varias ciudades que ya han adquirido buses eléctricos, como Bogotá, como Chile, Ciudad de México. Y de todas esas experiencias hemos aprendido esto que les estoy compartiendo. Para planear cómo comprar estos buses, pensamos que hay realmente cinco pasos. El primero es explorar los modelos de negocio. ¿Qué son? ¿Quiénes participan? El segundo es estimar los costos. Ahí vamos a hablar del total cost of ownership. Identificar los fondos y fuentes de recursos. Cuarto, identificar el financiamiento o las opciones de financiamiento. Y como último punto, establecer el modelo de negocio apropiado para cada contexto. Es importante que no todos los modelos de negocio pueden ser replicados porque realmente dependen de los actores que están en cada una de nuestras ciudades y cómo esas configuraciones pueden ser únicas a las oportunidades de cada región. Entonces voy a empezar por describir qué son los modelos de negocio que todo el mundo habla. Realmente la definición es muy simple. Los modelos de negocio son el arreglo de los roles y las responsabilidades dentro de una cadena de valor que tienen que ver con cuatro aspectos. Propiedad y operación de los activos, las fuentes de recursos, las opciones del financiamiento y la acionación de riesgos. En el caso de la movilidad eléctrica, porque obviamente los modelos de negocio han existido para muchas otras transacciones para movilidad eléctrica y la transición a la movilidad eléctrica, hay nuevos actores que se suman a esta transición. Y tenemos las empresas de energía que han sido claves, los han escuchado como NLX o Engie, pero también nuevos inversionistas. Este cuadrito a la derecha es uno de los grandes logros de la red Zebra en la COP en Glasgow, en la COP pasada, consiguió este compromiso de todos los inversionistas para aumentar las inversiones en buses eléctricos en la región a más de un billón de dólares. Y es un compromiso que lo seguimos, digamos, hacemos el seguimiento y que estamos viendo cómo se implementa con más buses en la región. Ustedes ven ahí empresas que, digamos, yo creo que las han visto últimamente. Nijimovilis, por ejemplo, acaba de inaugurar un patio de buses eléctricos en Bogotá. No el primero, pero ya otro adicional. Vemos en Ciudad de México, COPEC Voltex en Santiago. Son nombres que ya los estamos escuchando porque ellos están invirtiendo en esto. Cuando hablo de modelos de negocios y el arreglo de todos los actores, hay que tener en cuenta que hay varias responsabilidades y esta tabla que yo he creado acá puede que realmente no sea una tabla exhaustiva. Puede que haya otras responsabilidades. Y dividido las diferentes responsabilidades las hemos comparado con los diferentes actores. De nuevo, pueden haber otros actores que no estén acá, pero esto es como un snapshot de esos modelos de negocios. ¿Y qué es lo que depende? ¿Qué es lo que depende de que tengamos una X o no? Depende de quién se le asigna esa propiedad o esa responsabilidad. Y en las combinaciones surgen diferentes contratos, concesiones, formas inclusive como datos, otro tipo de arreglos que pueden haber para brindar el servicio de buses eléctricos. En esas responsabilidades tenemos la propiedad de los vehículos y las baterías y su reemplazo, el mantenimiento de esos vehículos, la operación, la propiedad de los patios. Esto es muy importante porque para muchos de los sistemas de transporte público en nuestra región no hay patios, pero para transporte eléctrico sí nos toca tener patios. En la mayor parte de las ciudades hay buses que duermen en la calle. Para la movilidad al transporte eléctrico necesitamos realmente que esto sea un ítem importante porque tenemos que tener la infraestructura de recarga, la propiedad y su mantenimiento. ¿Y qué actores pueden tomar esas responsabilidades? Está la ciudad, el ente gestor, la agencia de tránsito, como se llame. Hay lugares donde esto es la verdad propiedad del Estado, como en México, por ejemplo, que es el Estado encargado de proveer el transporte público para la región metropolitana. Están las compañías o operadores de transporte, los fabricantes de buses, las empresas de energía que son claves y también otros actores privados o inversionistas. No vamos a detallar, pero solo quiero que entiendan cómo cada ciudad puede identificar sus actores, como cada uno de los que están interesados, y puede detallar su número, su lista de responsabilidades y encontrar su propio modelo de negocios que se ajuste a su ciudad, dependiendo de los actores que tiene a su disposición. Segundo, habrá que analizar los costos. Una vez que hemos explorado quiénes son los actores y quiénes son las responsabilidades, tenemos que realmente para el proyecto que tenemos de electrificación tenemos que establecer los costos. Esto también tiene que ser realmente basado en recomendaciones de planeación técnica. Lo hemos aprendido muy bien y creo que eso es una lección que ya tenemos adelantada con otros sectores, como por ejemplo la transición a energía renovable, y es que realmente cambiar de diésel a bus eléctrico no es completamente uno por uno. Realmente cuando estamos reemplazando buses, tenemos que ver que el desempeño de la tecnología es diferente y es muy afectado por factores como el terreno, la temperatura, la distancia al patio, el tiempo muerto, en fin, la velocidad en la cual se maneja en esa ciudad, si tienen carril único, si no, se tienen que ir parando en los trancones. Todos estos factores influyen en la tecnología y en el sistema de recarga que vamos a poder utilizar, carga rápida en estación, pantógrafos, o si solamente se hace carga en los patios nocturnos. Esas recomendaciones de la planeación técnica son las que debemos llevar para poder hacer el estudio de costos. Espero que lo hayan estudiado en otra de las capacitaciones. Y en los costos, nos evaluamos dos tipos de costos. Los costos iniciales, los que llaman upfront cost, cuánto cuesta tener esa tecnología, la infraestructura de recarga, la instalación, la adecuación de la red para poder traer toda esa electricidad para estos buses, y también los costos a lo largo de la vía del proyecto. Porque esto es donde vamos realmente a poder comparar varias metodologías. En una ciudad en Colombia, Pasto, que pronto alguno de los participantes la conoce, mi organización, que viene en el U-Wars, trabajó con el World Resources Institute para hacer un análisis de factibilidad para buses eléctricos. Hicimos este análisis con todos esos pasos para la ciudad. Tienen un gran diálogo y tienen muchas, muchas ganas de comprar sus buses eléctricos. Y hicimos esta factibilidad. Ahora ellos están haciendo ya, digamos, los estudios más a fondo para poder contratar sus buses. Y en esta gráfica que nos permite mostrar, vemos las ventajas comparando el costo total de propiedad de dos buses diéseles que ellos tienen comparado con si repasamos los buses eléctricos. Estos son 15 buses en una ruta específica. Y aquí vemos cómo las barras azules son los costos iniciales, que son el costo de compra del bus y la infraestructura de recarga, en azul oscuro, en azul claro, son los costos de capital, de financiamiento, lo que llaman FINEX. Y en anaranjado tenemos los costos de operación y de combustible. Como ustedes se dan cuenta, y saben que pronto han aprendido, ya la ventaja más grande de los buses eléctricos es la reducción de los costos de operación y mantenimiento, más del 50%. Esto ayuda porque los costos iniciales son muy altos, dos veces más. Y eso realmente depende de las regiones. Hay regiones donde estos costos iniciales son inclusive tres veces más altos. Esto está muy marcado por los costos de importación de esta tecnología, cuántas empresas están operando, porque realmente cuanto más se haga fácil y que este ecosistema crezca, los precios bajan. Entonces, en muchos lugares donde no hay reducción de, por ejemplo, las tarifas de importación, estos precios no son más altos. Entonces, no es dos veces puntos, no es puntos cinco veces más, sino tres o cuatro veces más. Quiero que aprendan de esta gráfica que todos los costos que estemos pensando tienen que estar siendo, van a ser cubiertos por ciertas fuentes, ¿no? Entonces, es importante realmente identificar todos esos costos. En este caso de Pasto nos influyeron los patios, porque era lo que la ciudad ya había adquirido, pero en muchas de las ciudades ese también va a ser un costo inicial y tenemos que ver quién puede también llegar a cubrir ese costo. Y hay que realmente estimar y hacer mucha investigación para determinar los costos operacionales. Inclusive, estos costos operacionales están un poco sobredimensionados. ¿Por qué? Porque aún no tenemos muchos buses en operación en la región para tener un bus que ya esté operando por 15 años, como es este caso. Entonces, hacemos unas estimaciones. Esto, como siempre decimos, es una herramienta, no es la verdad absoluta, sino es una herramienta que nos ayude a determinar nuestro proyecto. Después de tener esos costos identificados, vamos a identificar las fuentes de recursos y los fondos. La principal fuente de recursos, si tenemos dos columnas, directos e indirectos, voy a empezar por directos, pues es el recaudo de la tarifa. Todos sabemos que la tarifa en los sistemas de transporte público de la región, pues no recupera todos los costos. Por eso no hay realmente reemplazo de flotas. Por eso también hay muchas empresas que realmente no están con una buena balance sheet o una buena historia crediticia porque realmente el transporte colectivo ha necesitado de subsidios para realmente poder operar. Estos vienen del presupuesto de la ciudad, pero en algunos casos pues no los hay. En otros casos hay fondos nacionales e internacionales que se han creado justamente para esta transición a la movilidad eléctrica, pero también lo quiero decir, que se han creado para la transición a una movilidad sustentable. ¿Cómo logramos que el transporte público siga siendo la principal vía de transporte? Un transporte público de calidad, ¿no? Un transporte público donde obviamente parte de la calidad es tener buses eléctricos, buses de cero emisiones, con menos ruido y todos estos beneficios a la salud que tienen estos buses. Se ha creado, por ejemplo, para América Latina hay una línea, el Fondo Verde del Clima, que justamente está en negociaciones con el BID. Ustedes deben haber estudiado esto. También el GEF, que también yo sé que ustedes hacen parte, tiene este tipo de recursos de capacitación técnica y también otras líneas, el Clean Tech Fund. Entonces hay fondos internacionales que están dedicados a esto. Y hay otras fuentes locales que yo les llamo fuentes alternativas que son muy importantes y que para las instituciones financieras es importante porque la tarifa realmente depende del volumen de la demanda. Necesitamos fuentes que realmente sean otro tipo de fuentes que pueda ayudar a bancar ese tipo de proyectos y lo hemos escuchado al lado de un clear cuando conversamos con las instituciones financieras y es que se requieren otros fondos. Aquí estoy hablando de cómo la ciudad puede recolectar ese dinero con reformas de parqueo, estacionamiento, cargos por contaminación, carbon fee, cargos por congestión, cargos por baja ocupación, todo este tipo de medidas que los que trabajamos en transporte sustentable sabemos que hemos querido implementarlos para favorecer el transporte colectivo versus el transporte individual. Y les voy a contar un caso muy especial de una ciudad que ya lo usó. Recursos indirectos. Tenemos lo más importante los incentivos fiscales. En Colombia esto ha sido clave para acelerar la movilidad eléctrica como reducción de impuestos como de importación, de renta, del IVA. Esto realmente fue clave cuando se habla con todos los que han invertido en movilidad eléctrica. En Colombia dicen que esto ha sido parte clave de que se les cierre el modelo. No los tenemos en todos los países. Entonces, acá es un llamado para que otras personas trabajan en otras regiones e intenten tener este tipo de incentivos trabajando con sus gobiernos nacionales porque esto fue posible en Colombia a través de la Estrategia Nacional de Movilidad y la Ley Nacional de Movilidad Eléctrica. Otro tipo de recursos indirectos son reducción del cobro de registro, acceso a vías y a feajes, redirección de subsidio a vehículos diésel para eléctricos. Esto también ya pasó en Montería de Uruguay donde se redireccionó un subsidio y se permitió esta compra por parte de los operadores. Y otros recursos indirectos que realmente ayudan es las tarifas diferenciadas para la electricidad. Hay muchos lugares donde las empresas de energía aún no están favoreciendo estos proyectos y si hicieran este tipo de reducción de tarifas o obviamente el Smart Charming, de poder cargar donde sea más importante para la red, va a ser un beneficio tanto para la empresa de energía como para el proyecto. Luego que... Ah, les iba a contar el caso de ejemplo de una ciudad que usó la reforma de estacionamiento rotativo, los parquímetros, que es la ciudad de San José dos Campos, en el estado de San Pablo, en Brasil. Esta ciudad acaba de comprar 12 buses articulados eléctricos. Realmente, como dirán ellos, están de parabéns porque esto es una experiencia única. Ese fondo de movilidad sustentable, esta reforma de los parquímetros, en una zona sur que llaman ellos en un distrito, es usado para otras cosas, también es de movilidad sustentable, pero en este caso se usó para los ónibos verdes, ónibos de la línea verde eléctricos. Bueno, pasamos al financiamiento, que es la palabra más clave. ¿Cómo vamos a financiar estos buses cuando ya hemos utilizado todos los fondos que podemos recorrer directos e indirectos? Tenemos dos tipos de análisis acá, unos tipos de productos financieros que hay, hay líneas de crédito ordinarias especiales, hay tasas compensadas o preferenciales y hay fondos de garantías. Entonces, estos dos tipos de productos financieros son necesarios. En el caso de las tasas compensadas, por ejemplo, en el reciente caso de los buses que acaban de ser anunciados de Ciudad de México, los 50, por parte de Metrobús, con el Banco Santander, que es uno de los bancos que está ahí, nosotros sabemos que parte, digamos, del éxito de esto fue una tasa preferencial que se dio para este financiamiento. Son claves tener una negociación con las entidades bancarias para tener acceso a ese tipo de tasas porque hace muchísima diferencia en los Phoenix, que les mostré la barrita azul clarita de la gráfica anterior. Instituciones financieras, realmente todos las conocemos. Hoy en día están las agencias internacionales, como acabamos de hablar, el BID, en América Latina, la Interamericana Development Bank, la Corporación Andina de Acumento, el Banco Mundial. Todos ellos tienen programas y líneas para esta movilidad eléctrica y unos están desarrollándose. Esta línea que les muestro aquí a la derecha fue una línea que también fue lanzada. Está todavía, no creo que sea totalmente pública, pero yo fui parte, por ejemplo, las entrevistadas durante este proyecto que es una línea que tiene recursos del BID y va a ser lanzada tras el Banco Mundial para buses eléctricos y otros vehículos eléctricos y la infraestructura recarga. Entonces existen esas líneas. En otros países también deben existir un tipo de arreglos y es muy importante identificar cuáles son los bancos de desarrollo nacional como Banco Mundial en Colombia y FINDET, pero también estaban OBRES, BNDES en Brasil, que son los bancos que se encargan de bajar esos recursos al país. Y además hay que tener, y lo puse en negrito, en consideración los bancos comerciales, porque a la larga esto tiene que ser un negocio que al final, como tiene tanta bancabilidad porque los ahorros operacionales son tan altos, debería ser una buena inversión para estos inversionistas, para los bancos. En el caso de México, el Banco Santander y el Banco Colombia han hecho también ese tipo de préstamos. Bueno, ¿qué es lo que estos bancos nos van a decir cuando vayamos con nuestra aplicación o cuando vayan los operadores de transporte o las ciudades a pedir los préstamos y el financiamiento? Lo que hemos recogido desde informaciones es que hay varios factores de riesgo institucionales, tecnológicos, operacionales, financieros y macroeconómicos que tienen que ver con cosas muy locales. Unas son qué políticas locales hay, qué tipo de contratos, duración de concesiones, qué tipo de recaudos, si hay fiducias para realmente manejar y lo que yo llamo la cascada de pagos de ese dinero que se recauda con la tarifa. Esta institucionalidad es muy importante para las instituciones financieras. La duración del contrato sobre todo se ha tenido que modificar porque hay contratos de operación desde transporte que suben a 10 años pero para que una operación de buses eléctricos funcione como vimos en el TCO se necesitan 15 años. Entonces, esto es muy importante. Entonces, como ciudad tenemos que tener en cuenta que para mitigar ese riesgo tenemos que tener mejores políticas. Hay factores tecnológicos, obviamente, esto es una nueva tecnología que hay que manejarla bien, que hay que tener muchas garantías de que haya funcionado de parte de los proveedores, de parte de los que están operando. Entonces, hay que tener en cuenta cómo mitigar esos riesgos tecnológicos. En riesgos operacionales obviamente también hay que hacer entrenamientos nuevos, hay que adecuar los patios en los servicios y más electricistas, es decir, de lo que se necesitaba antes porque hay que tener más mecánicos para cambiar el aceite, todo esto es otro tipo de capacidad de workforce. Hay también factores financieros, hay empresas que tienen una hoja de balance mejor que otras, hay empresas que realmente aunque se presenten con la mejor de las caras no les van a dar, con empresas de transporte no les van a dar el crédito. Entonces, tenemos que ver en ese momento qué otro tipo de servicio se puede dar, qué otro tipo de modelo de negocio se puede dar para que la propiedad la tenga otro pero, veamos eso, pero no pueda operar. Y también, obviamente, hay factores macroeconómicos que no nos escapamos en América Latina, estamos, según muchas agencias internacionales, es la región que tiene más impacto económico de post-COVID en la parte de la cadena de suministro, la inflación, todos sabemos que eso ha sido más complicado, entonces, eso son cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, importante en esto de los riesgos es realmente entender cuáles son los actores en mi ciudad y qué políticas podemos tener para poder mejorar la financiabilidad o la bancabilidad y mitigar esos riesgos porque si somos ciudades podemos tener políticas para esto, podemos realmente mejorar esa institucionalidad. También hay que ver qué actores tenemos, cuáles son los stakeholders en los que hablábamos en la tabla anterior, todos estos grupos, los inversionistas, la empresa de energía y pregúntanos de todos los actores quién está en mejor condición de manejar esos riesgos y quién puede capitalizar en esas oportunidades y proveer los servicios requeridos. Con base en eso voy a mostrarles unos ejemplos de cómo realmente estos modelos de negocios han sido utilizados, depende de los actores en cada región. Estos ejemplos de donde ustedes ya los conocen pero voy a contarlos uno por uno para contar lo interesante que es. Empecemos por el modelo de la inversión pública que es el modelo donde el gobierno o el Estado en el caso de Bahía o el gobierno de la ciudad en el caso de Medellín hace la inversión con recursos públicos y también a veces puede operar esos mismos buses o andar en contrato de operación a otros esos buses. En el caso de Medellín fueron 64 buses y en el caso de Estado Bahía fueron 20 buses. Tenemos el segundo caso que también ha traído bastante interés, todavía no se ha llegado a escala que es el modelo de préstamo o de financiamiento a las empresas de transporte que le damos a privados porque oposentemente no es el sector público. En Medellín tenemos un caso de éxito de un pionero de una empresa que se llama Masivo Occidente que logró comprar sus primeros cuatro buses y en Montevideo cuatro operadores compraron estos 30 buses que también hicieron uso de aquel incentivo la redirección del incentivo que les conté. Pero este modelo ha tenido mucho interés lo que pasa es que no hemos todavía tenido casos de éxito tenemos aún este diálogo entre los bancos comerciales los bancos de desarrollo nacional y los internacionales aún no está tan digamos no está fluyendo pero yo creo que este tiene bastante interés porque hay operadores que han visto cómo ellos pueden pasarse eléctricos y empezar a ahorrar plata pero tienen la barrera del costo inicial y la bancabilidad. Pero yo creo que eso es lo que yo quisiera que los que trabajan en esto nos pusiéramos a pensar cómo arreglar cómo ayudar para que digamos que se posibilite y se habilite más. Pero hay otro modelo hay otros modelos y bueno podemos seguirlos explorando en cada ciudad. El modelo de LISI es el que más dado digamos que fue el primero que despegó este modelo de LISI por empresas de energía lo usamos por Santiago que fue digamos la primera ciudad que empezamos a escuchar que con productos eléctricos en escala 776 entre NLX y ENG ya no está ahí más se llama EQUANS este modelo también funciona pero tiene sus características obviamente específicas requiere de unos contratos bien específicos y de garantías en el caso de Santiago dada por el gobierno nacional un contrato vigente en el caso de Cali la empresa Celsia que es la empresa energía hizo una compra de 26 buses y los convicina a un operador local blanco y negro un contrato interno pero ya aprobado también por el MIO que es la agencia de transporte y en Ciudad de México vemos los primeros días que fueron además articulados estos buses que compró Engie que luego se convirtió en Bemo este modelo realmente era muy promisorio por esto pero hay empresas de energía como vemos Engie que se empezaron a salir del mercado entraron otras pero creo que evolucionó un poco al siguiente modelo que es el modelo de separación de propiedad del bus y de operación que es el modelo que utilizó Bogotá que iteró sobre Santiago y luego Santiago lo volvió usar y entre los dos podemos ver que es realmente el modelo que más ha desplegado buses más de casi 2.500 buses en operación con este modelo este modelo de tener dos contratos separados uno para quien provee la flota hay uno para quien provee el bus es muy exitoso cuando tenemos la institucionalidad y ciudades como Bogotá y Santiago con fiducias con todo el sistema de recaudo digital y unificado funcionan bien no todas las ciudades tienen un sistema integrado de transporte entonces este modelo no lo hemos visto despegar todavía en ciudades más pequeñas que yo sé que deben haber muchas en la audiencia por eso yo digo que no hay que descartar el modelo de préstamos a los privados o el modelo de inversión pública que también hay otro interés y por último les quería contar de los modelos innovadores que también están llegando al mercado que pueden ayudar que son modelos de separación de las baterías en lo que le llaman el battery leasing o unos también lo han llamado en el yes a service cuando lo provee la empresa de energía o pay as you safe que es un modelo que nosotros hemos querido promover porque trabajamos en algunos de estos en Estados Unidos en América Latina tenemos un ejemplo de este battery leasing de 15 buses por TransWolf en Sao Paulo un operador de la ciudad de Sao Paulo dentro de un contrato con la SP Trans que es la empresa de la agencia de transporte de Sao Paulo y fueron 15 buses que fueron en arrendados por la empresa Beyeret es un proyecto piloto que no sabemos si se va a poder replicar pero que estas experiencias nos pueden dar digamos o esa cantidad de arreglo nos pueden dar pauta para ver que otro tipo de arreglo se puede hacer en nuestra ciudad con los actores que tengamos en nuestra ciudad bueno les quería contar un poquitico más de este modelo del pay as you safe porque como les comentaba es el que yo estoy trabajando en Estados Unidos es un modelo en el cual las empresas de energía invierten en la batería en la infraestructura recarga y la cobran dentro de la cuenta de electricidad de los operadores como un cargo pero es un cargo que es específico y temporal y ese cargo siempre va a ser menor a los ahorros que se esperan cuando se va uno de diésel para eléctrico o sea ese diferencial que en la ciudad de Pasto como les contarán 11% ese diferencial de ahorro permite ese cargo específico esa tarifa temporal y específica lo importante de esto es que no es un leasing porque los activos realmente terminan con la empresa que hizo el pago todo este tiempo es decir es como si hubiera una transacción de que tú estás pagando porque vas adquiriendo el bien no es un leasing cuando solamente estás arrendando un servicio por eso no se llama battery leasing sino pay as you save estás pagando mientras ahorras y estás pagando por tu activo y entonces todas las inversiones de la empresa de energía al lado del medidor del cliente van a ser propiedad del cliente este modelo solamente se está haciendo fue realmente avalado por el Global Innovation Lab for Climate Finance nosotros trabajamos con ellos directamente y solamente ha sido testado por la empresa de energía DTE en Detroit un proyecto que llaman Transit Batteries que está en este momento finalizando los detalles y la aprobación con el Michigan Public Service Commission y en Colombia hubo un intento de parte de la empresa pública de Medellín EPM ellos modelaron algo que se llamaría Energy As A Service donde recuperarían esos costos que ellos invertirían en un cargo específico de kilovat por hora desafortunadamente se llegó la pandemia y todos sabemos que ahí las condiciones como he contado son más difícil y esos ahorros no se dieron cuando no hay ahorros pues no se puede porque realmente pues no va a ser factible para nadie si los costos de capital son tan altos pero les quiero dar esta última lámina porque quiero que piensen que hay modelos de negocios que realmente están basados en cómo capitalizar esos ahorros que las tecnologías eléctricas dan entonces para concluir quería contarles que obviamente los números de negocios son específicos de la ciudad que si no hay políticas para atraer otros actores podemos intentarlo podemos ver cuáles son los requisitos de las empresas y de las instituciones financieras locales para hacer ese conjunto de medidas de políticas y atraer a estos inversionistas como ya les dije los ahorros operacionales son los que permiten la financiabilidad en los proyectos de transporte eléctrico sobre todo en transporte público que son unos buses que están en rodamiento mucho tiempo y que realmente permiten estos ahorros este nuevo ecosistema de la movilidad eléctrica permite tener más actores entonces las empresas de energía son clares la primera cosa que yo recomiendo a todos es que vayan a alguien con su empresa de energía y pregunten qué tipo de tarifas diferenciadas hay qué tipo de infraestructura de recabellos pueden comprometerse a traer y actualizar y adecuar en los patios y qué otro tipo de programas puede haber puede que ellos estén interesados en hacer unas inversiones en las baterías estas baterías son muy importantes porque aunque aún no las estemos utilizando estas baterías iba a decirlo anteriormente pero lo digo ahora tienen dos vidas útiles o más una en el transporte eléctrico en el bus que se vende pero estas baterías unas que han perdido un poco su desempeño para poder mover el bus tienen un segundo uso una segunda vida como energy storage como almacenamiento de energía y este almacenamiento de energía es vital para energías renovables para proyectos de resiliencia para proyectos de backup en emergencias esas baterías tienen mucha vida y tienen mucho uso y por eso es que son vitales que las empresas de energía piensen hacia adelante esto está pasando en países donde ya está más la integración de renovables pero en tanto en nuestros países vamos a llegar allá que vamos a necesitar todas esas baterías conectadas a la vez ya los sistemas de renovables y por último un llamado sí a que los gobiernos debemos pensar en ese esquema de transporte colectivo como el prioritario todas estas fuentes alternativas que les conté como reforma al estacionamiento cargos por congestión cargos por contaminación son políticas que muchos de nosotros hemos intentado implementar no solo para para electrificar el transporte sino para lograr que el transporte público colectivo sea el prioritario porque eso nos va a asegurar la demanda de pasajeros que nos va a asegurar obviamente tener un recaudo de tarifa importante con un sistema sano en el cual realmente tengamos estas fuentes de recursos podemos también atraer la inversión de actores privados y apalancar las inversiones públicas con esto muchísimas gracias espero ha sido de ayuda esta presentación cualquier duda por favor acá les dejo mi correo margarita.parra cleanenergyworks.org en español en inglés o en spanglish muchísimas gracias 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 Gracias.